Y como cosa curiosa, sin querer a escondidas, por lógica, también empezaba a oír radio. La muchacha que ayudaba en casa aprendía la radio y yo entonces me aprendí una canción del maestro José Alfredo Jiménez que se llamaba El Jinete. Por la lejana montaña va cabalgando un jinete, paga solito en el mundo, iba deseando la muerte. Y luego me aprendí cien años que cantaba Pedro Infante. Y si vivo cien años, cien años pienso en ti. Y me aprendí también toda la música infantil de un disco que... Y si vivo cien años, cien años pienso en ti.